Diccionario. Arroba diccionario. Arakiri, Arakiri, es una variante coloquial y errónea del término japonés, Arakiri, que hace referencia a un acto ritual de suicidio llevado a cabo por los samuráis en el Japón feudal. Consistía en cortarse el abdomen con una espada, generalmente como una forma de restaurar el honor perdido tras una derrota, una ofensa o una deshonra. El Arakiri era considerado un acto de valentía y dignidad, ya que permitía a la persona morir de manera controlada, evitando una muerte más humillante, como la ejecución pública. En la cultura japonesa, este acto también se asociaba con un profundo sentido de lealtad y responsabilidad hacia el emperador o el señor feudal.